Hola a todos, en este vídeo os enseñaré cómo leer los diagramas de cableado en el automóvil. Si eres un estudiante o un aficionado a la electromecánica, o simplemente quieres saber más sobre cómo funcionan los sistemas eléctricos de tu coche, este vídeo es para ti. En primer lugar, hablaré sobre los conceptos básicos de los diagramas de cableado y cómo interpretarlos. Explicaré qué significan los diferentes símbolos, leyendas, colores, etc. Luego, veremos algunos ejemplos de diagramas de cableado en el automóvil, como puede ser el circuito de limpiaparabrisas o de freno. Además, cubriremos algunos problemas comunes sobre el cableado que puedes encontrar en tu coche y cómo solucionarlos. Bueno, pues si empezamos por el esquema de implantación general de mazos de cables o de haces de cable, este ejemplo que tenemos aquí, que creo que es de un Citroën C8, pues no sé, por ver algo. Por ejemplo, el cablecito este de aquí atrás, este que va por el portón trasero, este haz de cable, este mazo de cables, es el 76VL. Sería un ejemplo de un haz de cable, un mazo. Aquí al maletero, viene al depósito, perdón, a lo que es el aforador, viene otro haz de cables, viene uno general por aquí, que se reparte, se divide en 4 o 5. Bueno, pues este de aquí es el 62PR barra G. Vemos que todos los mazos de cables empiezan por dos números y le siguen dos o tres letras o cuatro mayúsculas. Este sería un esquema general de implantación de los mazos de cables. Continuamos. Venga, pues vamos a ver cómo leer los diagramas de cableado. Aquí tenemos un modelo. Vamos a ver qué quiere decir cada cosita. Empezando por la izquierda, tenemos la D, que es el número de vías del conector. Esta es la representación del conector. ¿De acuerdo? Pues es de 30 vías, 30 pines. La E es el color del conector, MR. Pues habría que irse a leyenda, seguramente es marrón. Luego tenemos la I, que hace referencia a los dos primeros números estos, a la función. Pues esta será, pues no sé, parece la función de climatización, 80. Habría que irse a leyenda también. La H, que es el cable. ¿Vale? Y hace referencia a la señal que circula por ese cable. Es la 1071. ¿Qué más tenemos? Por aquí abajo tenemos la F, que es el número de vía del conector. Y tenemos la O, que es la representación de la caja de fusibles en este caso. ¿Vale? Esta es la F, la BF00. Tiene dos cajas de fusibles, este vehículo, pues bueno, una de ellas. Seguimos. Por aquí arriba tenemos la P, que hace referencia a este número, y este número es el número de interconexión, interconexión, número de conector. Bueno, otra vez aquí, la Q, un conector de 20, interconector, son dos conectores, a un lado y al otro, ¿eh? Los conectores. Bueno, la Q es el 23, 23V, que es el número de vías, la R, el número de los conectores, el color de los conectores, perdón. Luego tenemos la T, que es la representación de un empalme. ¿Vale? La I ya la hemos visto antes, hace referencia a la función. Bueno, la J, la J, que es este cable o esta línea de trazos, es una representación de cable existente en algunos equipamientos de vehículo. Es una opción, ¿vale? Si está equipado con antiarranque codificado, teclado o lo que fuese, pues este cable es una línea continua, si no es una línea de trazos. La S es el color de... es una interconexión, perdón, es un conector parcial, no está representado entero, hace referencia a esta línea de trazos, ¿vale? Quiere decir que no está el conector representado entero. ¿Qué más tenemos? La C, que ya hemos comentado antes, es el número de cable. Bueno, hemos conectado lo que es la señal que circula por el cable, pero no el número de cable. La N, esto sí que es una novedad, pues la N hace referencia a la identificación del mazo de cable. La B, también hemos comentado alguna cosita antes, parecido. La B es el número del aparato. El 0004, pues seguramente el cuadro de instrumentos. La K es el símbolo que representa a ese aparato. Y ya está, ¿vale? Venga, pues ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos. Pues lo dicho, vamos a empezar con un ejemplo sencillito. Este es el diagrama de cableado de luces de freno. Venga, vamos allá. Tenemos aquí abajo a la izquierda la batería, ¿vale? Que va a entrar en la caja de distribución. Y, bueno, por este pin 2 sale la señal BB2 de un conector de color NR. Y es, bueno, negro. Entra, ese cable entra en el mazo de cables nombrado como FSC10AV. Muy bien. Vemos que la señal BB2 sale de él y entra en este otro conector por el pin 1, conector HC20 de 62 vías, color NRBA. Negro, blanco. Vale. Sale, sale de él y la BB2, ¿vale? Sale por aquí y entra en este otro mazo de cables, ¿vale? Tendríamos que irnos a implantación de cablería y ver por dónde circulan estos cables. El caso es que BB2 sale de ahí, o sea, entra en el mazo de cables FSC50P barra B. Y viene a parar a, si seguimos, bueno, vemos que viene a parar aquí a la derecha a un conector, el HC50. Y el color NR sale por la vía 1 y viene a parar este elemento que es la llave de contacto, ¿vale? Saldrá por aquí, entra en el conector HC51 de color GR por la vía 1 y sale la señal, pero ahora la señal se llama AA1. Entra en este mazo de cables, que ya lo hemos nombrado antes, y el AA, la señal AA1, que es positivo después de contacto, pues bueno, viene a parar este conector, este elemento que es la caja de fusible, entra por la vía 1 y atraviesa el fusible 2 y sale por la vía 1 de otro conector. Este es blanco, este es negro, y la señal ahora toma el nombre AA2. Entra en este mazo de cables y esta AA2 viene a parar a este elemento, este puente, este conector, aquí lo tenemos, AA2, ¿vale? Sale por la vía 5B y sale por la vía 4B, pero cuidado, ahora ya se llama AA028. Entra otra vez en el mazo de cables y esta señal AA028, si la seguimos, viene a parar a este elemento. Aquí la tenemos, este conector de color negro y el elemento es el 2100. Bien, bueno, podemos deducir fácilmente que se trata del pulsador del pedal de freno. Bueno, por la vía 2 sale otra señal que se llama 210. Esta señal 210 entra en este mazo de cables y viene a parar a, sale por aquí, en el centro, viene a parar a este puente de aquí, el HD22. Es un conector de 13 vías de color blanco y, bueno, lo dicho antes, fijaos que está con línea discontinua, está incompleto, de las 13 vías solo hay 3. El caso es que se hace aquí una interconexión y sale por la vía 7B y 6B la señal 212 y 213. Entra otra vez en el mazo de cables y sale a este otro conector, al HC22 de 13 vías de color NR incompleto, la 12 y la 13. Del otro lado del conector entran los cables en este otro mazo de cables, esta otra cablería, la FSC71AR y la 12 y la señal 212 viene a parar a este elemento, que será el piloto trasero derecho, y la 13 viene a parar a este elemento por la vía 1, que será el otro piloto. Bueno, ¿qué más nos falta aquí para que se enciendan las bombillitas? Tenemos que esta masa entra en este conector de 5 vías de color JN, y esto creo que es amarillo. JN, sí. Bien, el caso es que la señal MW12 entra otra vez en este mazo de cables y vuelve a salir para alimentar con negativo el piloto trasero izquierdo, y lo mismo con la masa CM50, exactamente igual, la señal MV13 que entra en este mazo de cables y sale para alimentar, o bueno, para mandar negativo al piloto trasero derecho. Bueno, vamos a ver ahora el ejemplo de limpia para visas, un poquito más complicado, pero bien. Vale, pues vamos a echarle un vistazo a nuestro diagrama de cablerías de limpiaparabrisas delantero. Bueno, como antes, empezando por la batería, ¿vale? Tenemos que sale positivo, es la señal BB2, entra en un conector de color negro, y el mazo de cables es el FSC10AV. Bueno, viene a parar, vamos a ver si lo consigo ver, el BB2, sí, entra aquí en este conector, este es el HC20 de 62 vías, color negro y blanco, ¿vale? Vía 1, pasa por aquí, sale y va a parar a este otro mazo de cables. Este mazo de cables sale de él, por aquí, BB2, igual que antes, entra en la llave de contacto, y la señal que sale es la AA1. Esta AA1 entra en este mazo de cables, el FSC50P barra B, y AA1 va a parar, pues si lo seguimos, viene a parar aquí a lo que es la PSF, que es la caja de fusibles, atraviesa F2, y sale la señal en A02. Este A02, pues vamos a ver, si seguimos, entra en el mazo de cables, entra en esta interconexión de equipotencial o derivación, ¿vale? Y se convierte en A024, A023 y A022. Bueno, son positivos después de contacto, y supongo que esto irá a alimentar, pues, a los distintos elementos. Sí, por un lado, viene por aquí, alimenta al mando de limpia parabrisas, la A022. La A024 viene por aquí, alimenta al relé cadenciador, temporizador de limpia parabrisas, y me falta la A023, que no tengo ni idea. Sí, aquí está. A ver, aquí está, A023, está en el entreconector, pasa de una cablería a la otra, y si viene a este componente, por el pin 3, con esto de 5 vías de color blanco, esto es el motor limpia parabrisas. Bueno, más o menos, casi casi, los positivos los tenemos. Y vamos a ver una masa, por ejemplo. La HM30, que es, bueno, es la masa 9, la señal se llama masa 9. Vamos a ver esto a quien le llega, porque masa 9, aquí está. Bueno, entra en este interconector, que es un D13 vías, de color negro, y sale la M501. ¿A quién alimenta la masa 501? Pues supongo que aquí está, al relé cadenciador. Esta sería la masa 501. Bueno, y así con el resto de las masas y de las señales, ¿vale? Del relé sale más señales de positivo para las distintas, bueno, velocidad lenta, velocidad rápida y velocidad cadenciada. Vale, el resto del ejercicio os lo dejo, que lo terminéis vosotros. Os dejo en la página web también otro ejercicio, otro circuito de cablería para que lo interpretéis y me lo mandéis cuando lo pida. Bueno, continuamos, bueno, continuamos, más bien nos despedimos. Nada más, esto es todo. Espero que os sirva para comprender un poquito lo que es la interpretación de los diagramas de cablería. Es como conclusión decir también que los cables no, aquí no dan información ni de la sección ni del color, pero que sí que nos orientan muchísimo por dónde circulan y cómo localizar los conectores, en qué vía de conector se hayan localizados esas señales, etc. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero os haya gustado.